Hola a todos, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy les traemos un día de gimnasio. Hoy el entreno, tanto para Cami como para mí, es gimnasio. Y les vamos a traer un temita que creemos que es bastante importante y es el de cómo hacer una buena movilidad articular y esa vaina para qué sirve. Esa vaina para qué es y por qué se debe hacer y por qué es importante. ¿Listo? Entonces la persona que nos va a dirigir hoy es... Cami. Bueno, Cami, ahora sí, cuéntanos qué es eso de movilidad articular. Bueno, la movilidad articular es la capacidad de, como tu nombre indica, mover las articulaciones dependiendo de un cierto rango articular que tenga cada persona. un rango entre todos. Ok. Bueno, y ustedes dirán, ¿para qué se hace movilidad articular? Principalmente es para progredir acciones musculares y articulares. Digamos, es el fundamento fisiológico más que todo. Bueno, yo tengo entendido la movilidad articular, lo que busca es aumentar el flujo de líquidos inoviales en las articulaciones. ¿Sí? ¿Cómo se puede decir, señal? Que es como si fuera un líquido que engrasa las articulaciones. Y además, lo que digamos, lo que vamos a buscar es aumentar algo que se llama tono muscular y flujo sanguíneo muscular. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Digamos que dentro del componente fisiológico, la sangre va circulando por medio del músculo en una mínima cantidad, dependiendo de la necesidad energética o sanguínea o de oxígeno que tengamos, que existe que tenga en ese momento el cuerpo, por así decirlo. Entonces, cuando hacemos la movilidad articular, antes de empezar con una actividad de alto impacto, como la que está acá haciendo el señor, que él ahí está corriendo, está, o sea, ya lleva una actividad siempre de alto impacto, más intensa. Lo que principalmente buscamos es eso, que el cuerpo ya esté más o menos preparado, caliente. preparado, sí, activado, como tal, para revisar una actividad de ese estilo. Ya sea levantamiento de pesas, correr, andar, bien, 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 pues con una intensidad mucho más grande. Bueno, por ejemplo, si tú tienes un auto, ya sea un carro o una moto, y no lo has usado en todo el día o que va a la noche, no puedes llegar a enfrentarlo de una vez. ¿Por qué? Porque se van a dañar todos los mecanismos ya que no están preparados para, pues, moverse como tal. Por eso tienes que esperar a que esté caliente el motor para poder, pues, andarlo, ¿no? Es lo mismo que el cuerpo. El cuerpo no puede empezar, no puede empezar a correr 5 kilómetros de una vez, porque te vas a lesionar. Tienes que preparar el cuerpo y las articulaciones para hacer mis actividades. La movilidad articular varía conforme el ejercicio y la intensidad que vayas a hacer. Por ejemplo, si tú vas a correr, pues a mí personalmente me gusta, es que te voy a usar mucho la parte inferior de mi cuerpo, empiezo desde la cabeza hasta los pies. La auto es el, férmalo, caudal. Pero si vas a hacer una actividad donde predominen los brazos, por ejemplo, voy a hacer hoy día el gym solo brazo y espalda, pues hago al revés, de los pies a la cabeza. ¿Para qué? Para que cuando vaya a empezar la actividad esté mucho más actividad en las zonas que voy a requerir para hacer ese ejercicio. Pero si, por ejemplo, es una actividad full body que puedo hacer ejercicios en máquina, como la eléctrica, donde estamos ahorita, y como la bicicleta estática, donde son máquinas multiarticulares, es decir, que manejan muchos grupos musculares a la vez. Y además son máquinas que tienen muy bajo impacto, ya que no es como la tratadora, donde tienes que levantar mucho las piernas, sino que después asistir. Y además es un movimiento cíclico, donde la articulación no tiene gran impacto. Listo. ¿Cómo se hace? Ahora vamos a pasar a los ejemplos específicos. Ya, por camino, acabamos de hacer 10 minuticos aquí en la eléctrica, obviamente a muy baja intensidad. Literalmente íbamos charlando, íbamos molestando, nos íbamos reyendo un poco. Pues la idea es hacerlo sin, por ejemplo, en la bicicleta estática, sin ninguna resistencia, porque precisamente es solo para calentar, no para hacer fuerza ni nada. O sea, literalmente es como para mover las piernas, ¿listo? Pero, ¿qué pasaría cuando no estamos en el gimnasio? Digamos, necesitamos nuestra movilidad articular para irnos a correr. Tenemos chequeo mañana de 5 mil. Y, buen padre, ¿cómo voy a empezar nuestra movilidad articular? ¿Listo? Entonces, ahorita vamos para allá y les mostramos unos ciertos ejercicios para que lo tengan en cuenta y que la idea es hacerlo lo más completo posible. Bueno, vamos a empezar a hacer la movilidad. Este tipo de movilidad va a ser un poco más específica para el running, para cuando tengamos entrenamientos largos, intensos o chequeos. ¿Listo? Entonces, como ya dijimos anteriormente, al ser una actividad de un impacto un poco más en el tren inferior, vamos a empezar de la cabeza hacia abajo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer tres movimientos, de arriba hacia abajo. De lado a lado. Y llevando una oreja a un hombro y luego a la otra. ¿Listo? Ahora, en la parte de los hombros hay muchas posibilidades. Puede ser haciendo circunducción, con los brazos extendidos, hacia atrás, hacia adelante. Haciendo aquí coordinación, que puede ser llevar un brazo adelante y otro atrás, que también nos puede servir mucho para entrenar diferentes condiciones del cuerpo o simplemente ampliando los brazos. Aquí hacemos un movimiento muy largo. ¿Para qué? Para mejorar la movilidad articular. Esto nos ayuda a también mejorar nuestra flexibilidad sin simplemente trabajar. ¿Listo? Y lo mismo hacia adelante y hacia atrás. Lo más grande que pueda. Ya en la parte de la cadera, podemos hacer movilidad lateral, hacia adelante y hacia atrás. O también podemos hacer sin conducción. Pero en este caso, al ser running, solo vamos a hacer movimientos en un solo plano sagital o longitudinal. ¿Logitudinal? ¿Logitudinal? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué no se hacen los movimientos de circunducción? Que yo personalmente los hago siempre que voy a empezar a entrenar o hacer algún chequeo. ¿Por qué no se deben de hacer los movimientos de circunducción? Porque no es un movimiento natural del cuerpo que hagamos todo el tiempo. Por ejemplo, yo cuando camino no hago un movimiento de cadera, no es un movimiento natural. Bueno, igual que el cuello, yo cuando ando, no ando moviendo el cuello, sino simplemente lo muevo en un solo plano. Es más que todo por eso, por un movimiento natural que realiza el cuerpo. Bueno, continuamos con la cadera. Puede ser hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, en abducción, en abducción, aducción. Puede ser amplio, puede ser corto, como tú quieras. Y también lo que les digo, de lado a lado, adelante a atrás. Y en la parte de las rodillas, lo mismo, flexiones, puede ser aquí, o levantando una pierna, como te quede mucho más cómodo. O también puedes hacer una sentadilla pequeña, no muy profunda, simplemente es para la movilidad de las articulaciones. Ya en la parte del tobillo, igual, es de arriba hacia abajo. Evitamos la circunducción, por lo que no es un movimiento normal. Y de lado a lado. Aquí en esta parte, hay muchas personas que se les complica hacer este movimiento. Porque simplemente mueven toda la pierna. Este movimiento es de mucha concentración. Parece muy fácil, pero no todo el mundo. Se les es muy simple realizarlo. Y ya, con estos movimientos también pueden hacer movimientos de mano, de muñeca, igual. Si quieren, de codos, moviendo todas las partes del cuerpo que puedan. Listo, y profe, entonces, ¿cuánto tiempo yo debo de hacer por cada segmento en el movimiento? Personalmente, lo manejo cuando hago ejercicios que predomina el tren inferior. O bueno, dependiendo de qué parte predomina, hago, por ejemplo, el tren inferior, la parte de abajo, hago 8 repeticiones o 10 repeticiones de cada lado. Y la parte superior, que es lo que no voy a usar mucho, hago 6 a 8 repeticiones. Listo, entonces, chicos, de 10 a 8 repeticiones, cuando vamos a hacer trabajos específicos en unín, de 8 a 6, de tren superior. Pues, por lo que no es el segmento corporal que nos deba movilizar la mayor cantidad de sangre, por así decirlo. Y nada, eso es todo por este video. Espero les haya gustado, que les funcione, que los disfruten. Y entonces, nos vemos dentro de 8 días con otro videíto, ¿listo? Chau, chau. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir aquí abajo. Y no olviden suscribirse, que eso es lo que le da la vida al canal, ¿listo? Yo veré, chau, chau. 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 Chau.